Bienvenidos al Tour de Ocitania con grandes corredoras como Van der Bregen, de Nieviadoma, Peters, Bollening, Hoskin, Vos, Prat, Santi Esteban, Rivera con Suson y Labú, Alerun, Harvey, Chabey, Dideriksen, Barnes, Werdinger, Doble Gigante y Koch. Todo como equipo, fuga neutralizada, dos subidas que quedan, creo que es circuito, a Sanguenier, creo que es circuito, sí, porque me ha visto el cartel de 5 kilómetros, juraría. Así que, vamos a ver, ritmo del pelotón, de momento se están quedando corredoras, se está tirando Ferrari duro, esta también es Telia Galicia, que en farma bien colocado, también está colocada Sprat, ahí, la líder de Euskaltel, Mavi García también bien colocada, y ojo que tenemos el movimiento de Amy Peters, Novo Duzkaya, y se está tirando de momento Kern, se va a jugar todo en la última subida. Bueno, 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 se ha partido el grupo, 22 corredoras, 22 corredoras, tienen que intentar cerrar el hueco por detrás, de momento se están escapando por delante, y está tirando Estelia Galicia, está tirando Gareva. Últimos 10 kilómetros, bueno, menos, 8 y medio, terminamos el descenso, vamos a entrar en un trámite llano, y para arriba, todo lo que queda, a ver quién se mueve. En el grupo tenemos a Borghesi, tenemos a Kernev, Amy Peters, Novo Duzkaya, Sprat, Van der Breguen, Mavi García, Neviadoma, Doebel, Labu, Roy Handers, Van de Veldes, Antesteban, Harvey, Liatomas, Arelud, Paladin, Vars y Marian Bosch. Va a ver el movimiento de las grandes. Gareva empieza a tirar para arriba el ritmo, es del 3 de Galicia. Bueno, quedan 4 kilómetros, tienen que empezar a moverse ya la favorita, y ahí están a Van der Breguen, diciendo, síganme las buenas. Le sigue Mavi García, que está teniendo una mitad de temporada bastante buena. Revienta a Van der Breguen, Mavi García, Rueda, ojo, 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 Mavi García, que está fresca. Van der Breguen no tiene rush, Mavi García sí, esto le puede dar la victoria a Mavi García, no sé que Van der Breguen recupere. Mavi ahí aguantando el ritmo, por detrás está tirando Sprat, todas las favoritas de atrás intentan ahora empezar a un pequeño rush. Neviadoma, arranca un poquito, ay que se me quedó sin voz. Ha reventado Mavi García también, ojo que ha reventado Mavi García. En paralelo con Van der Breguen, Van der Breguen tiene una pequeña ventaja, nada, media rueda, una rueda, una rueda Van der Breguen. Que ya, bueno, bueno, está abriéndole un poquito de hueco cada vez más, entramos en el último kilómetro, las dos corredoras van muertas, pero Van der Breguen tiene un poquito más de energía, ojo que viene Neviadoma por detrás, tiene un poquito más de rush. Vamos a ver Neviadoma, no puede más, no puede más Neviadoma, Van der Breguen se defiende, Mavi García también. Tercera posición, Neviadoma, segunda Mavi García, primera Van der Breguen, va a terminar esto de esta forma. La victoria de Ana Van der Breguen, la favorita que empieza dominando. Segunda Mavi García, grande la española, tercera Katrina Neviadoma, cuarta Amy Peters, quinta Baseranes ante Esteban, sexta Soraya Paradeen, quinta es Pratt, no, sexta es ante Esteban Pratt, Lía Thomas, doble Hickok, moda, nobo, 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 Lovskaya, joder con los números rusos, Van der Breguen, boss y compañía, entrando ya unos segunditos, un minuto de hecho. En lo alto del podio en gana Van der Breguen, cuatro segundos le han picado a Mavi García y a Neviadoma, Edipeters a 24 y a 36 y el resto del grupo, por supuesto Van der Breguen líder, que bonito el May Jot. Ana Key, la líder de la montaña, Van der Breguen líder de los puntos, obviamente, los jóvenes Novo Dorskaya y el Bic el mejor equipo. Bueno señores, segunda etapa, 11 kilómetros para la línea de meta, pelotón ha enfilado, esto tiene pinta de que va a ser Spring, tiene la primera temporada con Williams queriéndome tirar de los pelos tras cada carrera. Bien, yo te entiendo bro, te entiendo, yo estaba exactamente igual y con el mismo equipo. Vamos a ver Spring, último kilómetro y medio, tenemos bien colocado al Cementos Argos, por la izquierda Amy Peters con Orbea, Dideriksen, Schweibenger, Vars, Marian Bosch, por detrás también tenemos a Demi Bollering, Joraminer, Rivera, Neviadoma, Andersen. Vamos a ver el Spring porque Hoskin está muy bien colocada, lanza el Spring Hoskin, a ver si alguien le puede rivalizar, ojo Varskin viene adelantando, mira Amy Peters, mira Marian Bosch, no me lo puedo creer, victoria de Marian Bosch, victoria de Marian Bosch, segunda Chloe Hoskin, tercera Amy Peters, Anders, Alice Barnes, Schweibenger, Demi Bollering con Sonny Neviadoma, Faulkner y Andersen cerrando el top 10, y ojo que ha habido corte aquí, eh, ojo que ha habido corte aquí de 26-27 segundos, no sé si van a picar tiempo. Pues victoria de Marian Bosch, que aguantó muy bien ese rush final, de Amy Peters, y se llevó al final la victoria, la corredora del Belfius. General, Van der Bregen sigue líder, ahí está Marian Bosch, aparece a 44 segundos, líder de la montaña, Anna Kay, corredora del Rabobank, puntos para Amy Peters, jóvenes para Marian, no puedo los calla, y Vic, el mejor equipo. Tercera etapa, y etapa reina del Tour de Ocitania, tenemos a Mavi García comandando el peloto, está tirando la corredora del Vic, ¿por qué se está desgastando Mavi García? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Estando Van der Bregen ahí tan tranquila? Ahí está subiendo Neff, es que no entiendo, porque Kirsten Neviadoma, ¡Ah, vale! Porque Kirsten Neviadoma es la líder, vale, 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 no, Kirsten, no, Katrina, Katrina Neviadoma, es la líder. Buenas días, Pes, y está empezando a cazar la fuga, mira, van a cazar a Langley, pues la fuga ya neutralizadísima, chaval, neutralizadísima la fuga, vale, Mavi García está trabajando para Neviadoma, y eso que está, Mavi García está segunda en la general, pasa que claro, Neviadoma va un pelín mejor, bueno, dos corredorazas para el Vic, vamos a ver, si son capaces metiendo el Vic, aquí está el Vic haciendo selección, ¡Se ha quedado Marian Boss! ¡Se ha quedado Marian Boss! Bueno, Marian Boss es que no era buena escalando, creo, o sí. Marian Boss no era buena escalando, no. Marian Boss era escolinera, se queda, obviamente se está despidiendo de la general, Marian Boss, ya con, ya con su, con su victoria de etapa, ha cumplido. Bueno, Mavi García, metiendo ritmo, ha reventado ya Nef, tenemos a Sprat, la líder del Euskaltel, tenemos a Doebel, que está progresando, ojo de lanzar ataque, y Emi Peters le quiere seguir la rueda, la corredora de Lorbea, Doebel y Peters, en el ritmo, creo que está viniendo la señora, empieza a tirar Sprat, no quiere que se vayan, quiere, está Van Bleuten, está Van Bleuten, no, está Van der Brecken, Van Bleuten no, Van Bleuten no ha venido, a falta de Van Bleuten ha venido Neuskaltel Sprat, que también es muy buena corredora, ojo, ojo, tenemos movimiento, tenemos a Van de Belde, que quiere sorprender, lanza el ataque a Van de Belde cerca de Coronar, como no está, bueno, a ver, está la 11 en la general, pero cuidado, ¿eh? ¿Qué tal, Zoser? Está la 11 en la general, pero cuidado que la pueden dejar, porque no digo yo que no la tendrán en cuenta, o muy en cuenta para la general, ¿no? Para pelearla, aunque esté cerca. De todas maneras, Novoloskaya ha dicho, Novoloskaya, que le digo yo ahí regular, Novoloskaya está diciendo, bueno, por si acaso, vamos a controlarla, a punto de coronar, último kilómetro, ahora Roy Hounder que se quiere mover, lo están intentando las no tan favoritas, a ver si las dejan irse para rascar, aunque sea, una victoria de tapa, está cazando ahí a Van de Belde, madre mía, se acaba de meter tremendo calentón, a ver si caza, Van de Belde, Roy Hounder, no termina de enlazar, se va a quedar, y en el descenso son 20 segundos, o sea que está controladísima la carrera, se ha quedado, se ha quedado, ¿quién se ha quedado? ¡Oh, Mavi García! ¡Qué pena, Mavi García! A ver, se han metido tremenda paliza, eh, trabajando en la subida, vamos a ver si consiguen defundar a Van der Breggen, que creo que estaba sola, eh, creo que Van der Breggen está sola, efectivamente, también está sola Neviadoma, también está sola Santi Esteban, ahí Demi Bollerin tiene a Kise Hofner, Doebel no tiene a nadie, Orbea, o sea, Paladin tiene a Faulkner, Lía Thomas está sola, hay dos de la estrella galiza, tenemos a Noskoba, y Arelud, Roy Handers con Harvey, bueno, aquí algunas van a meterse en el top 10 de la general, gracias a esta etapa, eh, descenso muy amplio, para recuperar bastante bien, Van der Breggen, de la del chiste de la Guardia Civil de la Paísa Baja, Van der Breggen, Van der Breggen, Van der Breggen, y bueno, Mavi García que está intentando enlazar, pero lo va a tener complicado, yo creo que ya Mavi tiene que poner su ritmo, mira, está ahí Hannah Vars, también por detrás, que ojo, sin ser una gran escaladora, mírala, eh, aguantando por detrás del grupo de las favoritas, prácticamente todo el top 10 aquí metido, o sea, aquí se van a, de aquí sale el top 10 de la general, diríamos ya, está tirando Spratt, la relevo de mi Bollering, o no debería de trabajar Bollering, debería de trabajar Kinsenhoffner, pero bueno, entiendo que está bastante fresca, y vamos a ver, que hay bonificación aquí, a ver si la pelea alguien, ahí va Kinsenhoffner, Spratt y Bollering, y Santi Esteban, bueno, pues, segundo de bonificación para Spratt, 10 kilómetros, todos para arriba, y ataca Spratt, ha dicho, bueno señores, hasta aquí, señora, mejor dicho, hasta aquí, Katrina Neviadoma acelera el ritmo del grupo, cierra el hueco, le están haciendo el trabajo a Bollering, le están haciendo el trabajo a Bollering, no vols calla, ahora se pone a tirar la del caja rural, y entra Doble, ha dicho, vámonos, siganme la buena, Neviadoma que sale, responde Bollering, y a Lerud, vamos a ver, Neviadoma que sigue tirando del grupo, a ver si consiguen defundar a Bollering, a Lerud que está diciendo, uff, este ritmo lo tengo complicado, hoy quedan 5 kilómetros, y tremenda rampa que se viene a partir de ahora, llega el grupo por detrás, Bollering que levanta un poquito el pie, ha dicho, bueno, que trabaje otra, vamos a respirar aquí un pelín, y Doble que lo vuelve a intentar, la corredora del Heumel, vamos a ver si se mueve alguien, tiene que responder ahora a Bollering en primera persona, eso es lo que tendría que haber pasado antes, que no le hicieron el trabajo a Bollering, Bollering tiene que morir a base de ataques, ahora se mueve Novolos, calla, y la Boo, se está yendo Doble, nadie se pone a tirar, y Doble se está abriendo un huequecito, 52 segundos, un minuto, la corredora del Heumel, 1-0-1, Bollering se tiene que volver a tirar, se tiene que ponerle a tirar de nuevo, obviamente, porque ha dicho, che, que se nos va, y se pone líder, de hecho, ahora mismo se pondría líder, se mueve en gala de caja rural, Bander Bregen que se está quedando seca, la victoria de Tabase para Doble, que le van a reducir la ventaja al final, y va a perder la opción de liderato, ojo Novolos calla, que viene con mucho ritmo, Spratt que se va a secar, Neviadoma cierra a Bandebelde, Bandebelde que no va a poder remontar, victoria para Doble, la corredora del Heumel, segunda, Maria, Novolos calla, tercera, Bandebelde, cuarta, Spratt, Lía a Tomas, Labu, Neviadoma, Roy Handers, ha remontado a Banderbregen al final, Faulkner, ojo que puede perder el liderato, porque le ha metido un minuto a Banderbregen, Santesteva Peters, Paladin Novolska, Alerud, Harvey, Kiesenhoffner, y Demi Bollering, ahí tenemos a la corredora del Heumel, que puede que se vista de líder, Cristabel, Doble, Hickok, que se pone líder por 11 segundos, con Katrina Neviadoma segunda, tercera, Novolos calla, 17, Van der Bregen a 30, Van de Belde a 32, a 33, Spratt, a 44, Thomas, Labu a 55 minutos, Amy Peters, y Annes Antestevan a 1,15, montaña para Anna Kei, puntos para Van der Bregen, empatada con Amy Peters, y a un puntito Neviadoma, y a dos, Spratt y Hickok, jóvenes para Novolos, Calla, y, mejor equipo, Rebea, subieron en la tercera etapa, la cuarta etapa, perdón, vemos ahí Spratt muy bien colocada, empieza a progresar, Novolos, Calla, Labu, Van der Bregen, Van de Belde, Amy Peters, últimos cuatro y medio, Marian Bosch muy bien colocada, también está por ahí Chris Hoskin, empieza a progresar Williams por la izquierda, la campeona neozelandesa, mira, mira el treno, mira el treno de largos, mira el treno de largos, mira el treno del Belfius, por la izquierda, por la derecha, perdón, Amy Peters muy bien colocada, vamos a ver el último kilómetro, últimos 800 metros, Marian Bosch en cabeza, y se lleva la victoria, Marian Bosch, segunda Amy Peters, tercera, Hannah Vance, Kirsten Faulkner, Bolerin, Xavi con Sonny, Derricksen, Hoskin y Sveidengar, cerrando el top 10, victoria al sprint, victoria fácil de Marian Bosch, la corredora del Belfius, por delante de Amy Peters y de Hannah Vance, general, Double Hick, ah sí, Double Hickcock, claro, que estaba pensando, me he rayado, me he rayado por un segundo, mira como suena la lluvia por ahí, Double Hickcock, sigue manteniendo el liderato, la montaña para Anna Kay, que mantiene un día más, Marian Bosch, líder en los puntos, empatada con Amy Peters, cuidado, Nobodolskaja, Nobodolskaja, nunca me sale bien, líder de los jóvenes, y mejor equipo, Orbea, por 8 minutos de ventaja, 2 kilómetros y medio, de esta quinta etapa, del Tour de Occitania, tenemos a Williams, comandando ahora mismo el pelotón, pero bueno, está aquí el treno del, el treno del Argos, a ver si consigue rascar victoria, mira a Marian Bosch, bien colocada también, vamos a ver, Hoskin, Vance, Amy Peters con Faulkner, final de curva, arranca Hoskin, tiene ventaja, madre mía, como ha salido Corin Rivera, con Sony por la derecha, y Bosch de nuevo con una pata, nene, Bosch con una pata, cuidado que venía por ahí, Hannah Vance, Alice Vance, perdón, a tope, pero no pudo sorprender, la del Dungary Walks, a Marian Bosch, que rasca otra victoria, al sprint, tercera, no, creo que lleva ya, pues ahí tenemos, a la holandesa, rascando, otra victoria más, otra vez en lo más alto, del podio, la general que no sufre cambios, y sigue Cristabel, Double Hickcock, de líder, Anna Key, que sigue manteniendo la montaña, yo creo que ya no se lo va a quitar nadie, puntos para Marian Bosch, dominando al sprint, Maria Novoloskaya, líder de los jóvenes, y el Orbea sigue siendo el líder de los equipos, madre santa, como está la última etapa, caída de la líder, bueno, caída de la líder de Spratt, y de, se han quedado, se han quedado ya por detrás, Van de Velde y Novoloskaya, y que no consiguen enlazar, 10 kilómetros, 30 segundos con el grupo delante, Hickcock ahora que tiene que trabajar en primera persona, para intentar cerrar ese hueco, caída de Ludwig también, con el viento, la lluvia está siendo muy traicionera, y ahí va a entrar Hickcock, va a entrar Hickcock, entró Hickcock en el último segundo, salvando el liderato, de momento, Van der Brekke que estaba tirando, ha dicho, esta es la mía, y Neviadotama también había, a ver si pescaban en Río Revuelto, Faulkner, Labu, y Amy Peters, que si quieren mover, a ver si consiguen, romper el grupo de nuevo, la líder que está un poquito atrás, tiene que colocarse un poquito más adelante, mira Mavi García, como progresa, Van der Brecken ahora tirando del grupo de nuevo, a ver si consigue que se rompan, Sant Esteban, Doebel, Van der Velde y Novoloskaya ya, no van a entrar, 5 kilómetros y medio, última etapa, cuidado que tenemos una rampa final que telita, cuidado que esa última rampa puede ser muy traicionera, se puede haber diferencias, puede haber alguna caída en esa bajada, de momento no hay nada, Neviadoma, ahí está Van der Brecken, Sarga con Bollery, muy bien colocadas, Van der Brecken que vuelve a meter ritmo, un poquito de codo, para que Neviadoma le dé el relevo, quién hay por detrás que se ha quedado, vamos ante Esteban, claro, para intentar enlazar, últimos 2 kilómetros y medio, vamos a ver cómo se colocan las favoritas, dónde está Doebel, ahí en mitad del grupo, supongo que con entrar en el pelotón le valdría, ¿no? A ver, sí, con entrar con el grupo sin que le pique en tiempo, le valdría, vamos a ver, último kilómetro y medio, comenzamos la rampa de subida, Neviadoma por la izquierda, Labu por el centro, con Bollery, Canuel y Faulkner, Amy Peters que se come tremendo tapón, no va a poder progresar, Neviadoma que tiene buena posición, vamos a ver la llegada de Neviadoma, la cámara, hermano, vamos a ver la llegada de Neviadoma, Van der Brecken por la izquierda, intenta adelantarle Van der Brecken, que consigue el Rush, mire, aquí viene Labu por detrás, no le roba la victoria, no le roba la victoria, Ana Van der Brecken, que se lleva la victoria, en la última etapa, Labu en segunda, Lía, Tomás, Tercero, Neviadoma, Paladín, Bollery, Boss, Peters, Pratt, Canellas, Harvey, Xavi, Ragusa, Lerud, Rehaner, Vars, y Double Hicko, que entra la última del grupo, no creo que le pique en tiempo, y probablemente defienda el liderato, o sea, ante Septeman, probablemente pierda el top 10, igual que Novoloskaya, y Van der Brecken, pues Ana Van der Brecken, que rasca la segunda victoria de etapa, en Occitania, y también en la última, vamos a ver la general, Double Hicko, que se va a llevar la general, segunda, Neviadoma, tercera Van der Brecken, por bonificaciones, se mete en el podio, Amanda Spratt, cuarta, Lía, Tomás, Quinta, Labu, Sexta, Amy, Peter, Séptima, Soraya, Paladin, octava, novena, Paulina, Royhanders, y décima, Katrin Allerud, Montaña, finalmente ha sido para Ana Kay, la corredora del Rabobank, los puntos para Marian Bosch, Homenes, finalmente ha sido para Juliel Abú, en la última etapa, perdió Novoloskaya, ese liderato, ese Maillot Blanco, y mejor equipo europea, liderando prácticamente todo el Tour de Ocitania.